¡Ey! ¿Tú? ¿Te gusta lo que estás viendo? Pues simplemente darle al botón de suscribirse, puedes activar incluso la campanita y recibir todas las notificaciones de este canal para no perderte ni un solo vídeo de los que suba. Por supuesto, también puedes dejar tu like en este vídeo si te está gustando, comentar, me gusta lo que haces, tronco, e incluso puedes seguirme en Twitter e Instagram. Así que vamos con el vídeo. ¿Qué pasa, cabeza? ¿Cómo estamos, familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un nuevo vídeo después de tanto tiempo sin hacer 2.0. Hoy os traigo un 2.0 al canal y hoy vamos a hacer una cosa especial. Hoy vamos a volver dos años atrás en el tiempo, ¿vale? Dos años atrás para hacer una cosita con mi querido amigo, Minilink. ¡Hola, Minilink! ¡Hola, Tito Cosas, compañero! Minilink, ¿tú estás listo para lo que se viene hoy y para lo que se viene a partir de hoy en el canal? Estoy muy preparado, compañero. A ver, hoy estamos en un vídeo, ¿vale? De Fifita 16, ¿vale? Por eso volvemos dos años atrás en el tiempo, ¿vale? Dos años. O sea, obviamente va a salir FIFA 18 dentro de... estamos a día 9, sale dentro de 20... Bueno, no. Yo realmente lo tendré un poquito antes, pero dentro de 20 días sale lo que sería el FIFA 18, ¿vale? Y estamos en el FIFA 16. Por eso, aquello de que volvemos atrás en el tiempo dos años, ¿vale? Para, pues, para jugar al FIFA 16. Y bueno, el caso es que le voy a pegar una paliza a Minil, ¿vale? O sea, le voy a pegar una paliza como suele ocurrir todos los días, ¿vale? Porque Minilink es un poquito manco, la verdad, pero... ¡Pentera! ¿Qué es? Yo siempre le reviento. ¡Ojo! ¡Madre mía, él fuera de juego! ¡Él fuerita de juego! ¡Cómo lo he visto! Me voy a quitar el micro en medio porque lo tengo en mitad de la pantalla y no veo la mitad de las cosas. ¡Pero, Minilink! ¡Dime, compañero! ¿Sabes lo que significa esto hoy, en el día de hoy? Puede pasar. Minilink está... Minilink está empanado, está empanado. Que, por cierto, me he cortado el pelo. Diréis, Tito, estás más calvo de lo común, pues... Bueno, es que me he recortado un poco la calvicie, por así decirlo. Y mucha gente me ha dicho, Tito, queremos que suba Swift a 18 al canal. Bueno, no todo el mundo me ha dicho eso, pero... Mucha gente me ha dicho que sí porque resulta que hay mucha gente que se ha cansado de Minecraft, ¿vale? Se ha cansado ya de Minecraft. Dicen que es muy repetitivo y que lo que está saliendo ahora, por así decirlo, trending en YouTube España de Minecraft, pues es algo que a ellos no les gusta. Como, por ejemplo, los roleplays y todas esas cosas. O sea, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues se va a venir un pequeño cambio, ¿vale? Se va a venir no un cambio drástico, ¿vale? Porque voy a seguir haciendo algunas cositas que he hecho hasta el día de hoy. Pero vamos a añadir contenido nuevo en el canal. Vamos a subir mucho Swift a 18, ¿vale? En cuanto salga porque me he gastado un pachistán en el juego. O sea, me he comprado... El juego en sí vale unos 60 euros. El normal, pues yo me he comprado el más caro de todos. O sea, me he comprado uno que vale 90 pavos, tío, para poder subirlo al canal. Y espero que os guste. Aparte de eso, no solamente se va a venir FIFA al canal, sino que también voy a intentar subir alguna partidita de Player No Battleground, ¿vale? De los paraderos de Porchinkus. Lo que pasa es que me tengo que buscar compañeros que sepan jugar porque es que es lamentable el nivel. Escúchame, ¿cuántas wins tienes tú en el Player? Eh... Pues no sé te decir ahora mismo, pero... Me cago en todo. Me ha desconcentrado. Que lo sepáis. Esa es su táctica. Uno a cero, Mini. Uno a cero. Ah, minuto veinte, ¿eh? Madre mía. Me he chubido en la cámara y con el pelo tan corto... Y está más feo de lo normal, ¿no? Estoy como más sexy, ¿no? La normal, eh. Increíble, increíble. Madre mía. Bueno, Mini. Oye, oye, oye. Tú te has pillado el FIFA 18, ¿te lo piensas comprar? No, pero me lo voy a pillar, compañero. ¿Estás seguro que quieres que grabemos vídeos juntos de FIFA 18 en el que te voy a humillar también? Madre mía. Mira esto, mira esto. Oye, Mini. Ojo, ¿qué? Eh... Creo, ¿vale? O sea, a lo mejor me lo estoy inventando, ¿vale? Pero me han dicho las malas lenguas que tal vez se venga una serie de Pixelmon. Y me ha dicho un amigo mío que a ti te gusta mucho Pixelmon. ¡Ay, al palo! Ah, que le ha dado al palo. No estaba ni mirando. No estaba ni otra cosa. No estaba mirando. Es que Mini se ha callado porque se ha concentrado en el partido y yo estoy aquí, ahí comentándolo a tope. Míralo, míralo. Es que es malísimo, es que es malísimo. Se ha concentrado en el partido. Mini. Dime, compañero. Que me ha dicho un amigo mío que a ti te gusta mucho el mod de Pixelmon. Sí, me gusta mucho. ¿Eso significa que te gustaría estar en mi super serie de Pixelmon? ¿Os me invitas? Eh, bueno, no lo sé. Si eres igual de buena, Pixelmon, que a FIFA y a Player, creo que no. Va. No, la verdad es que en Pixelmon, a ver, no se da mal. ¡Oh, qué picadita! Oh, my God. Es que es lamentable, tío. ¡Venga, ya! La que te he hecho ahí, eh. La que te he hecho ahí. Venga. Me voy a poner en serio en el partido porque esto ya... Venga, Mini. Que no decaiga el ritmo, eh. No, pase más malos. Que no decaiga el ritmo. ¡Vamos ahí, Ribery! ¿Por qué sale? ¿Por qué sale? Si yo no le da, que salga. ¿Podría ser el portero delantero? ¡Ojo! Míralo. Venga, lo tengo. Venga, vamos a concentrarnos. No, que pase, tío. ¡Qué triángulo! ¡Más feo, tío! ¡Qué finalización perfecta de Arjen Robben, por favor! Madre mía, de verdad. Mira esto. Es que mira a Marcelo lo que le ha pasado. Joder. No te preocupes, Mini. No pasa nada, eh. Y todo esto... Y todo esto estando concentrado en el comentario y no en el partido. Menos mal. Me cago en los pasos que acabo de dar. Puto gordo. Tienes el equipo con... Bueno, no en el FIFA, porque en el FIFA 16 tiene mejor delantera el Barça. Pero tienes uno de los mejores equipos. ¡Venga, tío! ¡Métela de rebote, Ribery! ¡Por favor! Es que no he metido ni los rebotes. Mira, Nacho está jugando al FIFA 17. Creo que después habrá que ir a pegarle una paliza a él también. ¡No! ¡Venga, de rebote! Ni, no te preocupes, tío. Hay cosas peores en la vida. Como subir roleplays. Ojo, ojo a la máquina de escribir. Ojo, es verdad. Creo que alguien está bailando encima de un tec... Pero mira esto. ¡No! Sale, sale el triangulito. Mira esto por aquí. Ojo. Madre mía. Al aire. Y encima nada. Es que Mini es un crack regateando. Lo que pasa es que regatea cuando está solo. Cuando hay un jugador delante, pues no lo hace. Porque es un poco inútil. Venga, no pasa nada, ¿eh? Bueno, por lo menos hacen más regates que yo. Porque yo es killer muy poco. Madre mía. Yo soy un jugador táctico. Ahí izquierda, derecha. Que pin, que pan. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, ahora la pasamos aquí atrás. Mira esto. Mira esto. Madre mía. Ahí está. La he liado. Ahora va por aquí. Ojo, ojo. La va por ahí. Llega... Va por ahí. Llega por aquí. Mira a Filiplán. ¿Qué hace? Que no tire. Que iré a entrar. Madre mía, Mini. A ver. No es por nada, pero... Este partido está siendo un poquito a la mitad, ¿eh? He un poco... He un poco lo que viene siendo un cojo. Joder, pero es que... No, no. Yo creo que tú eres demasiado bueno. Yo creo... No, porque en la segunda parte todavía creo que no he tirado. O a puerta. Creo. ¡Ay! Se lleva la bola. Lo que pasa es que ya estoy confiado, ¿sabes? Con el 3-0. Ahí está. Mira. Ahí. Falta por Dios. Gracias. Te vas a comer. Si es que en verdad eres tan malo que solamente hace falta hacer el trabajo en defensa. Y es fácil. Mira. Mira, he hecho. Mira, he hecho. Vamos a ver. Vamos a ver. Un knuckleball. Venga. Eso. Estoy esperando verlo. Mira, míralo. Joder, qué golazo. Hubiera sido un golazo si hubiera sido un jugador de rugby. Venga. Ya salen tus nuevos jugadores. A ver de lo que eres capaz. Ahí está. Ojo. ¡Ay! Gol. Ha sido un poco lamentable. Rozándolo triste. Un poquito solo. Madre mía. Lo que no entiendo es el defensa lo que ha hecho. A ver, a ver. ¿Qué ha hecho? Es que eso ya debería de ser gol eso. Madre mía. He estado a punto de cambiar a Alex Vidal. Y no lo he cambiado. Lo hubiera tenido que haber hecho. Vale. A menos que marque ahora un gol. A menos que haga así. Mira. Sigue. Sigue, sigue con la bola. Sigue con la bola. Ahora ya te la quito yo. Pero pítamela. Pero si no he seguido. Ha ido a por el balón solo. No pasa nada, mini. Quedan dos minutos para que acabe el partido. Casemiro, tío. Casemiro y no me choco contra un bordillo. Venga, vamos. Madre mía, Bernat. Madre mía. Toma esto por aquí. No levantamos. Paran. Ojo. ¿Qué ha puesto todo el ataque? Pues sí, tío. No. En la segunda parte no estoy haciendo absolutamente nada. Ahora sí. No, Benzema. Puto gordo. Venga, gordito. Benzema. Ahí está. Benzema. Venga, mini. Se viene. Sí, bueno. Se puede venir el 3-2. Pero aún así. No la tienes para arriba, cabrón. Sigue el juego. Pero. No. No. Bueno, te voy a hacer por aquí con cara de bajar bien esto. Ahí está. Y así es como se gana 3-1 al banquísimo de mini. Me llevo la copa, además. Así que nada, familia. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Que le deis un buen like, un comentario. Canal de mini en la descripción. Y dicho esto, pues yo me despido. Nos vemos en un próximo vídeo, hermano. Sed felices. Y adiós. Adiós.